Hola amigos, soy Arnau y estoy jugando a Torchlight 2 Aquí estoy con mi Toki, que es mi mascota Esta de aquí roja, no sé si se ve, aquí lo está Y pues este soy yo, soy un pistolero Con dos pistolas Y bueno, voy a grabar esta misión, que la he visto ahora hace un poquito Y no se me ha gustado Bueno, pues vamos a empezar Dios, Dios No puedo salir del círculo Ya que si no me muero, no sé por qué O sea, ¿ves? Si me salgo del círculo, muero Me van matando algo, que no sé qué es Me va pegando golpecitos, pero bueno A ver, no hay nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay ahí? Es la primera vez que jugo a un juego de estos, tipo diablo Con el maná y la puta madre Lo parió el coño Ay, ay, ay No corres ¿Te quedes quieto? Ay, no hay nada Ay, no voy a morir Tremendo muchos insultos Es Bueno, no voy a disparar Pobre Ay, Dios Ay Tierra de torre, tío Tierra No te vayas Ay 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 Ay, ay No, no, no te mueras No Me voy a morir Y la putada es que las Jodidas opciones Vale Vale, vale Hay que ir Ay 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 No, por ahí No Ay Joder 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 con el mana tu, a ver, me lo he cargado, un puto amo, a ver, a ver, es la primera vez que veo algo así, bueno, en un juego que vi en Steam que estaba gratis. No hay nada más, hay que transportarlo, uy, es el nivel, el, ay, he subido el nivel, ay, Joder, ¿qué es? Joder, aquí tiene un factor, me va, Joder, es que creo que era un enemigo. ¡Mueste! No hay tanta joya. Lo jodido es que tiene un enfriamiento de 3 segundos para conseguir cada opción. Bueno, vamos nosotros, joder, joder. A nuestro, ¿dónde está mi mascota? A ver, está por ahí, una mascota. Aparte de ser mascota y hacer de bonito, lo bueno que tiene es que podemos pescar, hay zonas que podemos pescar y la podemos transformar el monstruo. Depende del pescado que haya comido la mascota, en la ruta. Bueno, vamos a consumir algo para la mascotita. ¿Qué? Yo qué sé. ¿Una araña? Como podéis ver, ahora es una araña. Y también ataca. De la araña y todo. Bueno, está chuli. A veces te ayuda bastante. ¡Dios! ¡Ay! ¿Qué cojones es eso? Oh! Oh! ¡Vaya, tu fucking mother! ¡Vaya, Pacal! Oh! 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 ¿Qué coño ahí? Hay vienes disca de arena. No hay arena. Oh! 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 Joder, si no hablo mucho es porque estoy contento con él ¿Qué es? ¿Este ciudadano de monstruos? Yo no sé ni para dónde ir Un balro que era Yo no tengo... Bueno, ahora vais a ver Vale, la mascota, aparte de atacar y convertirse en un bicho También tiene la opción de llevar objetos O sea, es como si tuviéramos una segunda mochila Pero a la vez también Todos los objetos que pongas en su inventario Podrás hacer que todos esos objetos se vendan en la tienda Porque normalmente tienes muchos objetos y ni la mitad los usas O sea, todos esos objetos que tengo por la parte de la derecha Me los guardo porque son bastante importantes Pero todos los que hay en la arañita O en el toki Pues son para vender También puedes enviar a la mascota A comprar pociones ¿Ves? Una de estas te vale 100... Una te vale ciento y pico O sea, es bastante caro Porque, bueno... Es porque lo hace la mascota Y bueno, puedes comprar vida, pociones y... Bueno... Scrolls O es que no sé cómo decirlo ahora Y es bastante chula Y ahora veréis cómo... Cómo vende las cosas Porque ahora... ¿Ves? Aquí puede vender todo esto Que no me interesa Y aquí va a comprar todo esto de aquí Puede comprar... Para todo esto que veis O sea, es bastante grande Y bueno, ahora la vamos a enviar A comprar ¿Vale? Y esto de aquí es el dinero que se gasta Y yo tengo a Boevano, 12.000 Y lo vamos a enviar Y ahora Tiki te pone pues que... Te vas a quedar sin mascota durante un minuto y pico Que no... Que no importa, ¿eh? Mientras vamos haciendo un paseíto por aquí Un poquito por allí Y le pasa el tiempo Vale, pues ya está Vamos a... He cargado el puñetro balco Y ya... Yes, yes, yes Mierda 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 Uy... Esto me recuerda a Bastion ¿Os acordáis o no? Esto es como Bastion Que llevas caminando y... Se creaba el mundo Bueno, a ver... Como en todas las misiones y bosses Que son estas misiones de aquí Que están valentina aquí Eh... Siempre... Eh... Hay un trocito de mapa que tenéis que seguir Porque normalmente dicen Tú vienes aquí y dices Ah, vale, el portal Y lo pillas No... Vas buscando más hasta encontrar... Un... 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 Un gigant chest Ostia, no me sale la palabra Un cofre Grande de estos Con mucho tesoro Bueno, a veces... Bueno, a veces... Tienen que entrar más... Que... Es... O sea, que... Que deberíais hacer eso O sea, buscar Porque hay veces que... Están... Hasta escondidas Y tienes que destruir bloques O... Lo que sea Para poder entrar ahí Hola Ya estoy aquí de vuelta Eh... Este... Fara... ¿Onde? Bueno... Como podéis ver... Eh... Ya he acabado la misión Y he ido a hablar con este muchachito Que es como... El príncipe... Bueno... Aquí nos pone que... Cuando la mascota... Ha vuelto de... Bueno... De vender todas las cosas Y comprar la mierda Te sale aquí el mensajito Que jode mucho bastante Y bueno, aquí... Me dice que voy a recibir... Mili y pico... Y... Experiencia Gracias ¿Esto es un casco? Una pistola de 169 También... Y... 159 Hombre... No es... No es para el oro... Pero bueno... Ay... Ay... Además me la hace aquí... Qué bueno... Bueno... Pues nada... Y... Hasta aquí... Eh... Las aventuras de mi personaje... En Torchlight 2... ¡Hasta luego! No... 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 No...